¡Anda! ¡Fui! ¡Eso es todo! ¡Retornamos! ¡Vuelta! ¡Di-di-di-di! DJ Cris 85 ¡Retornamos! ¡Retornamos! ¡Vamos a todo mundo! ¡Ahora! ¡Y el de puro sabor! ¡Rarra! ¡Viva! Y esta va con todo cariño Para toda la gente que nos ha apoyado Para toda la gente salvaje ¡Súbale! La cumbia, la cumbia calé ¡Qué bonito se mueve! Y el segundo lanzamiento con cariño ¡Va para ustedes! ¡Va para ustedes! ¡Va para ustedes! ¡Va para ustedes! Y eso ¡Va para toda la gente cuyaquera! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente con cariño! ¡Va para ustedes! Y ahora ven a la vueltecita Sa, 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 sa Uy, 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 uy